¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Belita. No se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. En este video les voy a enseñar cómo hacer esta hermosa portada para la escuela. Vamos a empezar con unas acuarelas. Voy a empezar a mojar mi hojita y ponerlas en el color que yo quiera. Y así ir coloreando mi hojita a mi gusto. Mis acuarelas no son tan buenas. Tú trata de conseguir unas que funcionen mejor que las mías. Ah, y también muy importante, no se les olvide suscribirse porque en los próximos videos les voy a enseñar a hacer estas otras dos portaditas. Y bueno, aquí vamos a seguir con nuestros colores. Estoy tratando de hacer esto de la mejor manera. Ahorita se ve raro ese color café feo que se ve en la esquinita. ¿Sí lo ven? Y vean el color del agua. Pero bueno, aquí ya voy a poner un poquito más de anaranjado y vean qué diferencia, la verdad. Oh, y sí, ahí está mi pie y mi calcetín rosita. Ahora vamos a poner un poquito de morado por aquí, luego amarillo y listo. Ah, y poquito anaranjado también. Ahora vamos a empezar, ahora vamos a esperar que se seque como una... el mío se tardó como una hora. Ahora, con un sharpie negro puedes escoger el color que tú quieras, pero yo vi que el negro resalta muchísimo más. Y aquí pues voy a hacer una florecita, le voy a poner puntitos, estas cositas y todo este rollo. Y nuevamente, no se les olvide suscribirse. Aquí eres libre de hacer lo que tú quieras. Les recomiendo que se inspiren con fotos de Pinterest, que es lo que yo hice, porque la verdad es que no sabía ni qué poner después. Pero decidí poner estas figuras raras, este que parece como una flor con un pico, la verdad no sé. ¿Qué parece chicos? Déjenme saber. Y ahora aquí voy a hacer una hoja enorme, enorme, o de menos bueno, eso parece, con estas rayitas. Y después acá de este lado voy a hacer otro triangulito como el que hice de la esquina, muy raro, pero la verdad es que se ve muy bonito. Y estos son como que los pétalos, vean qué bonito. Igual les voy a poner puntitos, vamos para rellenar aquí, que se vea lleno y bonito. Luego voy a hacer otra hoja acá, más rayitas, estos triángulos la verdad que pues se ven bonitos, se ven bonitos, me gustaron. Yo ahora voy a hacer como estos círculos medios aquí, otras rayitas por acá. Creo que este tipo de arte se llama Centango, no sé cómo pronunciarlo, perdón. Pero sí, este, básicamente haces todo tipo de figuritas que se te ocurran, que se te vengan a la mente. Acá voy a hacer otra florecita. Allá arriba se me olvidó decirles, pero hice como una, un tipo caracol, no sé. Y luego voy a hacer otra flor porque es lo único que sé hacer y luego más medios circulitos aquí para que parezca ahora como una pata de un pulpo o algo, no sé. Y luego acá voy a hacer más medios circulitos y básicamente voy a rellenar el resto de mi hoja con lo que se me ocurra, con lo que se me venga a la mente. Otra pata de pulpo por acá y luego estos circulitos nomás para que se vea bonito, la verdad que sí se vea muy bonito. Y luego otro círculo más con rayitas, parece una escalera torcida, un triángulo y un círculo acá, aquí y allá, bla, bla, bla. Y si se fijan cómo dejé esta parte, este tercio de parte vacía, aquí es donde ustedes van a poner el nombre de la materia que ustedes quieran. Y la forma en cómo vamos a hacer eso es primeramente con un lápiz vas a colorear las letras. Trata de no marcarlo muy fuerte porque luego lo vamos a borrar. Ya cuando lo tengas bien bonito, este, recálcalo con tu sharpie, igual recuerden pueden hacerlo del color que ustedes quieran, pero como mi hoja ya es de colores decidí, este, hacerlo con un sharpie negro. Y ahora vamos a rellenar nuestras letritas, este, aquí voy a hacer círculos dentro de la I, aquí medias, no sé, con triángulos y rayitas, no sé, ustedes pongan lo que ustedes quieran. Pueden hacer corazones, círculos, rayas, ustedes sabrán. Y ahora sí voy a borrar con mi mini borradorcito hermoso, este, las, la parte del lápiz que no me gustó. Y eso es todo chicos, espero que les haya gustado, a mí me encantó, me encantó esta portada, la verdad que está muy preciosa, este, y seguramente sus profesores van a pensar, wow, qué artísticos mis, mis alumnos. Wow, chicos los quiero mucho, no se les olvide darle like, nos vemos en mi próximo video.